¿Cómo se ha evolucionado? Empezó porque estaba en paro. Cuando uno necesita trabajar, piensa rápidamente. Aunque no había nacido todavía Internet, prácticamente había... En España había dos servidores. En ese momento, el 20 de marzo de 1996, por lo tanto era fácil escoger. Había mucha competencia, uno en Madrid y otro en Barcelona. Pues ha ido evolucionando hacia lo que evolucionan todos los medios. Que en esto no hay ninguna distinción, evolucionan hacia la información propia. Hacia hacer información propia. Enseguida dejamos de hacer un resumen. Ahora seguimos haciendo resúmenes, pero no es más que el complemento de la información propia. Lo que vale es la exclusiva, lo demás no vale. Ya no es noticia decir que el periodismo está en la red, porque todos lo sabemos. Que está en la red y no puede estar en otra cosa. La prensa es efectivamente un producto del siglo XX. Lo que pasa es que los grandes dinosaurios tardan en morir. Y siempre sobrevivirá la prensa vegetal. Y todo se debe a una propia estructura de costes. No es que hayamos descubierto nada. Simplemente se ha evolucionado la tecnología, que es la única que evoluciona. No el hombre. Ha cambiado la forma de ser. Y por lo tanto, los medios tradicionales tienen unos costes tan elevados, pero tan absolutamente fuera de razón, que están condenados a morir. Las redes sociales son interactividad pura. No hay público. Todos son protagonistas. Todo el mundo está en el escenario. Todo el mundo es emisor. Esa es la clave de las redes sociales. Sí que es verdad, sobre todo, pero más que Facebook, pues yo creo que el espíritu de eso, de los Twitter, etc., puede parecerse algo a los titulares de la prensa. Pero no, no, no. Yo creo que existirá una prensa. Otra cosa es el periodismo ciudadano. Si hablamos de blogs, ahí ya me callo. Ahí sí, eso sí que puede ser el sustituto de la prensa electrónica. Pero las redes sociales, no. Las redes sociales, internet es conversación. Las redes sociales es que no admiten otra cosa que no sea conversación. Yo no creo que demuestre que los medios han fracasado, o por lo menos que los periodistas han fracasado. Lo que demuestra es que los periodistas cada vez tienen menos libertad. Porque los medios son cada vez más poderosos. Ojo, están cayendo, pero siguen siendo dinosaurios muy poderosos. ¿Y eso qué significa? Pues significa que ya no son el cuarto poder, son el poder, por antonomasia. Y todo el mundo sabe en cada redacción lo que puede decir y lo que debe callar. Eso es lo que pasa. Sí, que Wikileaks lo haya demostrado, hombre, no. Yo creo que no es para exagerar tampoco el mérito de Wikileaks. Orbit, Orbit, efectivamente, está mucho mejor montado, pero yo creo que eso no se va a generalizar. Cuanto hay tanta información gratuita, ¿quién va a pagar por la información? Muy buena información tiene que ser esa.